Aquí en el suelito nomás me acomodo bien bonito, voy a dormir acá y en la mañana tempranito le sirvo su desayuno. ¿Desayuno? Claro, pues le sirvo su desayuno, su almuerzo y su cena, le limpio toda la casa, riquísimo, va a oler, va a ver, ¿ah? Sí, puede ser, pero si trabajaras a tiempo completo, pero esta noche... Esta noche nomás me voy a quedar aquí rico, voy a dormir, allá en el monte dormido en el suelo feo, este suelo es bonito, lindo, ni siquiera bichos hay, ni chaco. ¿Sabe qué es el chaco? Es una hormiga grandota, del tamaño de su dedo, es así cuando le pica, hoy le muerde, le saca un pedazazo de piel, y también en la hierba encontramos el lisango, y el lisango, qué barro, el lisango se mete atrás de uno, difícil es para... Ya, 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 está bien, no quiero saber qué es el lisango, está bien, puedes quedarte. Ay, gracias. Ya, acomódate donde quieras, voy a acostarme. Ya, ñañito, uy, ñañito, una cosita más. ¿Qué pasa ahora? Es que todo el día he estado con este vestido sudadito, lo tengo, pues no he traído pijama, no me puede prestar un polito, viejito, no importa, pero limpiecito para dormir. Ya, está bien, voy a ver qué encuentro. Ya lo dije, ya, yo en las lomas me quedo. Gladys, aquí tienes una almohada que puedes usar por esta noche. Gladys. Gracias, bien bonito, perfecto, me queda su polo, ¿ah? ¿Es suficiente? Sí, perfecto, no le digo que me queda. Allá en mi tierra todos somos calurosos, con poquita ropa nomás dormimos. Ay, en la noche estuja parecemos, ¿ah? Perfecto, que duermas bien. Riquisísimo, voy a dormir más rico. Allá en el mountain bar, a veces me he quedado dormida mirando las estrellas. Claro, siempre con jogata, ¿no? ¿Fogata? ¿No decías que eras calurosa? Ah, soy calurosa. La jogata es por si aparece el otorongo, miedo le tiene al fuego. Pero, en esta casa no hay otorongo, ¿no? ¿O sí? Me voy a dormir.